Estamos de regreso porque nuestra maravillosa invitada tiene cosas que contarnos aún. Soy la luna con Yadna. ¡Wepa, bambam, creatividad al más alto nivel! Gracias. ¿Tú viste? Sí, como en mí. Yo siento contentísima de que tú estás aquí. Yo me siento muy contenta. Te vi recordando esos tiempos que fueron buenos, Kuki. No solamente fueron buenos, tiempos de mucha exigencia, tiempos de mucha disciplina, de mucha constancia para construir. O sea, esta fue una zapata muy firme, fue una zapata muy sólida para mí. Entonces, cuando yo cruzo estos pasillos y me voy encontrando con los técnicos de aquí, es como si yo estuviera volviendo a casa. O sea, que a veces nos señalan como a las viejitas, que siempre decimos que tiempos de antes fueron mejores que los de ahora. ¿Qué tal tú piensas? Mira, yo pienso que cada tiempo es distinto. Pero pasa que nosotras teníamos muy claro, y quizás no nosotras, yo pienso que eran más nuestros mentores, que tenían claro lo que podían obtener de nosotras. Y nos pinchaban. Y yo digo, Soyla, que antes la competencia de nosotras, que nunca hemos tenido ese sentido de competencia, aguerrido, al contrario, nos ayudamos, la gente es muy difícil que diga, pero es verdad que ustedes son amigas, sí somos, sí somos de verdad. Sí lo somos. Pero la competencia era en quién enriquecía más su acervo cultural, en quién era capaz de hacer una presentación, como la que tú acabas de hacer, abusadora. Y nos sustituíamos, o sea, de repente, Milagro se tenía que ir, y yo me quedaba con su programa. Yo tenía que irme, y ustedes hacían mi programa. Entonces, era una relación de hermandad. Pero vuelvo otra vez a nuestros mentores. Nuestros mentores se empecinaron en que nosotras hiciéramos carrera, y que no tuviésemos la necesidad de hacerle sombra a nadie. Que nosotras creáramos nuestro propio estilo, y que creáramos nuestra propia imagen. O sea, ninguna le hacía sombra a nadie. Tú no tienes que montártelo a nadie en los hombros para tú tener tu espacio. No, para nada, para nada. ¿Duele mucho la perseverancia? Depende. Cuando tú la asumes como objetivo y como estilo de vida, no. No duele. O sea, tú no conoces otra cosa. Eso es lo que tú sabes hacer. Yo tengo, al igual que tú, una historia de una madre súper trabajadora, una madre súper perseverante, que tenía que sacar adelante tres muchachitos, ella sola. ¿Y qué fue lo que yo vi siempre? Yo vi en mi madre el ejemplo de tesón, de trabajo, de honestidad, de seriedad. Entonces, no se me hizo difícil. Pero tú has sido una gran profeta en tu tierra. Yo no lo veo como tal. ¿Y por qué tú lo dudas, mamá? Mira... Queridísima, reconocidísima. Sí, sí. Mira, yo lo he dicho en muchas otras ocasiones. Yo tengo que agradecerle a mi hermana Josefina, que fue la primera forjadora de mi lenguaje. Porque yo le preguntaba a mi hermana el significado de las palabras. Ella me decía, yo no soy diccionario, me búscala. ¿De aquí no ponía la cosa? Bueno, de hecho, si tú vas a mi casa, te encuentras en mi casa, con que yo tengo cualquier cantidad de diccionario de sinónimo. Cualquier cantidad de diccionario de sinónimo. Y dentro de las grandes enseñanzas que yo tengo de mi maestro, está la música y la armonía de la palabra. Hoy en día, yo tengo el recurso de la palabra como un recurso de curación. ¿Por qué? Porque yo hago mucha terapia narrativa en el sentido de que te puedo ayudar a que tú construyas una historia diferente a partir de uso distinto de una palabra. Tiene que ser una delicia a ser tratada por ti. No siempre. Algunas pues tengo pacientes que dicen, y no vuelvas, no vuelvas. Y al otro día, bueno, estoy aquí. Pero fue tu propia historia, Kuki, que te indujo a estudiar psicología. Mira, cuando yo estaba en el colegio, en el internado, yo recuerdo que me hicieron estas pruebas de vocación y lo que me puntuaba altísimo era servicio social. Pero yo comencé, yo soy una gran desertora de carreras universitarias. ¿Por qué? Bueno, yo comencé con derecho y lo dejé. ¿Qué? Sí, claro, claro. Con, en ese tiempo estaba docente Bernardo, estaba docente el doctor Castillo. Y yo me acuerdo que yo llegué a tercer semestre nada más, pero yo me quedaba afuera para oír al doctor Castillo. Que pasaba en las cátedras de él. Yo me quedaba afuera para escucharlo. Que gente que no estudiaba derecho iban de visitante por el placer de escucharlo. Pero además había una relación de amistad muy estrecha. El doctor Castillo fue abogado de mi mamá cuando mi papá murió. Y había el tema de los derechos sucesorales de mis hermanos, que quien defendió eso fue el doctor Castillo. Y con nosotros también, por San Francisco, con Mascarín. Entiende, entonces... ¿Y de qué otra carrera de ser? Después de esa licenciatura en idioma, tú me imaginas a mí sentada con un texto traduciendo en un escritorio, cerrada en una oficina. Te mandaste maquia para todo. De ahí me salí también. Después hice un secretariado, ese sí lo terminé. Y después, trabajando como secretaria, una amiga que era secretaria también, yo trabajaba en Texas Instruments. Y mi amiga me dijo que se iba a inscribir en la universidad. Yo le pregunté en qué carrera. Ella me dijo que en administración hotelera. Le dije, eso suena chulo. ¡Incríbete ahí! Y me inscribí. Entonces ahí dijo mi mamá, se acabó. Se acabó el partido. Usted acaba esa y paga la mitad. El semestre costaba $1,250 dólares. Y mi mamá decía, usted paga la mitad. Yo pagaba la mitad de la universidad. Le entregué un título a mi mamá. ¿Acabaste? Sí, esa la terminé en grado de asociado. Ah, pues tú tienes tres carreras, atento a chistes, con tanto desertar y desertar. Fíjate tú. Sí, entonces, esta era, yo soy de la primera promoción, 81-013-8, es mi matrícula, de Ucamaima, cuando se abrió aquí el recinto Santo Tomás de Aquino, era la carrera en grado asociado. Y entonces me va a decir en el próximo segmento cómo caíste en psicología. Pero en lo que llegamos al próximo segmento, Kuki, no me diga que no. Tú sabes que yo tengo un deseo enorme de aprender a pintar, pero bien. Entonces yo a la gente, cuando la felicito de cumpleaños, como fuego artificial, le hago... Pues, pues, pero no doy más de ahí. Me va a hacer un meme y tú lo sabes. No, 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 no. Dale, Kuki, me tienen que entrenar fuera del aire, pero ahora vamos a una pausa con esta, que es otra de tus habilidades. Dábate la cara así. A la una. Espérate, que si me río, no puedo. No, pues ya, calmadita. Dicho sea de paso, sí soy yo. Aprendí en el Inmaculada Concepción, en el colegio. Yo sería feliz de poder pintar así. Y los muchachos técnicos de aquí saben que yo llamaba al coquero y yo me salpaba allá. ¿Y cómo tú llamabas al coquero? ¡Regresamos en breve! Maravillosa y querida, queridísima, queridísima. Estoy tan feliz. Ahora ya me tienen que entrenar privadamente para yo poder lograrlo, porque soy María muy feliz. Oye, como me hagan un meme, prepárate. No, con una foto mía. Ponga la carita al lado, así que estoy al lado. Pero tú sabes cuál es la mejor parte. ¿Qué? Que yo llegué pitando así un día de un fin de semana, de un fin de mes, porque yo salí una vez al mes. Un fin de mes yo llegué a mi casa en agua y le pité así a mi mamá. Mi mamá me dijo, ¿qué es esto? En un colegio de señoritas. Sí. En el colegio inmaculada Concepción. Yo aprendí a pitar ahí. ¿Y tú, mamá, qué te dije? Mi mamá quería morir. Mi mamá se quería morir. ¿Y a dónde que yo metí esta niña, por Dios? Tú sabes que una vez, yo recuerdo, yo soy refranera, muy refranera, y mami me decía, Kuki, pero es que los refranes no son de gente fina. Han publicado un folletín de refranes que tenía 100 refranes. Al día siguiente yo me sabía los 100. Y cuando mami me dijo algo, le dijo, ahí están, en ese libro, o sea, que eso de gente fina. ¿Y en un libro? En un libro. ¿En un libro que consta? Un folletín daba. El ser abuela te ha cambiado la vida totalmente. Definitivamente. Definitivamente. ¿Por qué? Mira, mucha gente te dice que... O sea, porque tú tuviste que tener mucha fuerza, mucho valor para la crianza de tus hijas, pero después de ser abuela es un de guañangue absoluto. Y lo que pasa es que yo no crío. Ámbar, mi hija, me hizo una observación que yo comparto. Ser abuela no es un derecho, ser abuela es un privilegio. Y yo vivo tratando de ganarme el privilegio de ser la tita de Mateo y de Milán. Pero, ¿en qué sentido te han hecho mejor persona, Cuca? Yo no sé si ellos me hicieron mejor persona o ellos llegaron a mi vida cuando yo era mejor persona. Tú criaste a esas dos mujeres. Sí. Como Dios manda. Mira, ¿qué te dice una de ellas? Ay, no. Todos los días me levanto dándole gracias a Dios por ti y me acuesto dándole gracias a Dios por ti. Por la mamá que tú has construido para mí, por la abuela que tú has sido para mis sobrinos, por la amiga y consejera de mis amigas. Es una de las cosas que más satisfacción me da cuando mis amigas están atribuladas que pueden acudir aquí. Amo tu capacidad de reinventarte, aun cuando los años siguen pasándote. Amo tu empatía, tu solidaridad y tu compromiso por ayudar a otros a buscar su bienestar. Me sigue llegando de orgullo que nunca en la vida he tenido que bajar mi cabeza, porque tú siempre te has mantenido en el lugar y en el pedestal que no nos permiten hacerlo. Amo mi complicidad contigo, mucho. Pero lo que más amo es los años que Dios te sigue dando para nosotras seguirte disfrutando y el que tú sigues aún siendo dos mujeres de 38 y de 37 años, llenándonos la vida de experiencias inmemorables y de muchos recuerdos. Dios, no hay nada en la vida que me haga sentir más orgullo que ser tu hija. Y no hay nada en la vida que me dé más felicidad que haberte visto convertida en abuela. Te amo, amor. Ahora lo que te vas a ver es bonito, que yo no puedo en este momento. Como que paga, ¿verdad, Cu? Parece que críe bien. Como que sí, parece. Parece que críe bien. Lo único que he hecho es repetir lo que yo vi. Eso fue lo que yo vi a mi mamá. ¿Qué siente tu corazón en este momento? Satisfacción, mucha satisfacción. Aunque mucha gente quizás no lo vea así. Antes, y eso me hizo verlo mi gran amiga, hermana, consejera, una de las mujeres más sabias que yo conozco, que es Rocío Gómez, la mamá de Karina LaGauri. Rocío es mi hermana. Y Rocío me acompañó en un aprendizaje que yo tenía pendiente, que era aceptar el elogio. Yo no sabía aceptar el elogio. Y perdonarte también. Yo no sabía aceptar el reconocimiento. Y muchas veces la gente podía ver la boca cuando te dije que si tú eras profeta en tu tierra. Qué duda, ¿no? Lo que pasa es que yo no me veo como me ven los demás. Yo me veo como una gente que hace esto. Y lo tuyo bien ganado, mamá. Bien ganado. Eso sí, eso sí. Dame la mano que nos vamos para que yo quito. Porque, bueno, nos reponemos, nos secamos las lágrimas. Mira qué belleza. Gracias, Tital. Gracias, Tital. Óyeme bien. Ok. Adelante, porque miren. Seguro. No me quiten esta ilusión. Además, vengo amenazada porque ahí hay gomitas que a mí me encantan. Y tú, Kuki. Ella dijo hace poco como que se están... Qué linda es. Bueno, me gustan los coquitos. Dale, rompe eso. ¿Eh? Rompe eso. Que tú dijiste que estábamos perdiendo las tradiciones de Navidad. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Ay, yo soy muy de tradición. Mami me inculcó eso siempre. Pero es que cuando veníamos, mira qué pasa, papi. Ni siquiera una uva, diáñez. Papi. Papi compraba las frutas y los dulces de Navidad. Los compraba aquí. Venía de Navidad y los compraba aquí. Y si hay algo que a mí me impactaba, era eso. Ve. La colgando. Ve la colgando. Eso para mí. Siempre ha sido de eso. Tú lo ves todavía en la calle. Yo salgo a verlo. Es verdad. Yo salgo a verlo. Y a retratarlo, además. Y salgo con mis hijas. Y justamente, en esta semana yo hablaba con Mateo de llevarlo a ver eso. Porque es que yo no quiero que se pierda. ¿Por qué? ¿Qué tú crees que está pasando eso, mamá? Yo soy muy de tradiciones. Pero como que, ¿qué? Que estamos muy deshumanizados. Que ahora todo es inteligencia artificial. Que todo es más pragmático. Dime. Bueno, tú sabes que yo creo que eso es un asunto de tarea de cada quien en familia. No, 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 mamá. De lo que es valioso. Te pusiste la gomita para allá para acabar con ella. Y no, déjame ni siquiera probarlo. ¿Dónde está la cartera? Déjame que... Mira, yo creo que... Esa gomita. La parranda navideña. Cuando yo recuerdo los aguinaldos, los asaltos. O sea, a mí se me pinta una sonrisa. Y tú sabes qué, yo lo he hecho con mis hijas. Sí, yo lo he hecho con mis hijas. ¿Qué tú pides de corazón en esta Navidad? O sea, celebrando el nacimiento de Jesús. Tú sabes qué yo pido, Yagna. Vida para ver a mis nietos crecer y crecer tan bien como han crecido sus padres. Y yo porque mis niñas se casan y me den nietos. ¡Fuey! ¡Fuey! Esos niños van a ser muy especiales. ¡Fuey! Yo lo dije a ella. ¡Está terrible! Tú tienes a un muchacho y nos vamos a ver con todos los muchachos arriba. Mira, porque tú no tienes paciente hasta ahora. Claro que es. No, tú te equivocaste. Mitad a mitad. Es domingo en la noche. Ah, no, yo... Ah, eso sí tengo. No, mi amor, ¿sabes qué? Eso sí tengo. Que soy respetuosa de mis límites. Claro. El viernes a las ocho y media de la noche se acaba la consulta y se reengancha el lunes a las diez. Por tal motivo, contestando tu pregunta te diré que tú no vas para parte que no sea aquí a compartir en el próximo segmento con el conjunto Kikeya. Que aquí estamos de fiesta. Las emociones vibran y se alborotan cada domingo con Yagna. Luego de la pausa volvemos con más. Gracias. Gracias. Gracias.